Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Morales y quería hacer este vídeo para los amigos de LibertadTV, para poder hacer un análisis sobre la situación que atraviesa en este momento nuestro país, la situación del coronavirus y poder hacer un breve, superficial análisis sobre qué es lo que está pasando, qué medidas se están adoptando y qué está ocurriendo ante esto. Especialmente qué medidas está adoptando nuestro gobierno en materia de economía, en materia de empresa y demás, para paliar la situación que en este momento nos acontece y que la verdad que no deja indiferente a nadie, puesto que al final la elevada tasa de contagio que tiene este virus nos ha provocado que casi todos los países que integran este planeta, esta economía, este mundo globalizado, por así decirlo, se hayan visto salpicados, ¿no? Entonces, en primer lugar, si me gustaría decir precisamente, pues acompañar en el sentimiento actual de aquellas personas que hayan podido sufrir la perdida de algún familiar, como en mi caso, ¿no? que perdí ayer un familiar y decirle que entiendo perfectamente su dolor. Y no solo entiendo su dolor, sino entiendo más la situación, puesto que la nefasta gestión que está haciendo este gobierno nos está llevando a situaciones tan desagradables como la que yo viví ayer, ¿no? Cuando la televisión anunciaba la muerte de mi familiar, ¿no? Y la anunciaba contabilizándolo como si fuese un número más en esa contabilidad de gestión de muertes que tiene en estos momentos el gobierno y además haciendo alusión a la muerte diciendo que, o tratando de justificarla, ¿no? Como hacen ellos diciendo que falleció porque mi familiar sufría patologías previas. Cuando, quiero decirlo y lo voy a decir públicamente, mi familiar no tenía ni sufriendo una patología previa, al menos así lo tenemos, somos conscientes, toda la familia que no lo sufría. Y por otro lado, también, pues, decir que el gobierno, pues, está instrumentando esta serie de mensajes para tratar de calmar la situación y no alertar a la sociedad, o por lo menos no darle, no generar ese miedo de que este virus, pues, es mortal y está matando gente. Entonces, y ahí sí quiero decir y quiero decir que este virus es mortal, está matando gente y hay que cuidarse muchísimo, puesto que la principal prioridad de estos momentos tanto para la economía, como para la sociedad, como para la sanidad, es frenar esta curva de contagio, que la verdad que está siendo bastante elevada y la situación que presenta en estos momentos, pues, no alienta al optimismo, ¿no? No llama al optimismo. Entonces, en primer lugar, sí quería decir eso, hacer esa aclaración y continuarlo. Entonces, en segundo lugar, sí que me gustaría comenzar a analizar, como he dicho brevemente, para no sobrecargar el vídeo, las políticas que en estos momentos está votando Pedro Sánchez para tratar de paquear la situación en el país, ¿no? Políticas que para mí, a mi gusto, pues, sobre el papel, son unas políticas que se presentan muy extensas, estamos hablando de que sobre el papel parecen que son muchísimas medidas y que la situación está muy controlada, pero cuando vamos a la práctica, todas estas políticas recogen mucha letra pequeña y que no se está anunciando públicamente, sino que son los propios damnificados los que la perciben cuando van, cuando tratan de paliar su situación acogiéndose a ellas, ¿no? Entonces, en primer lugar, sí me gustaría hablar, por ejemplo, de una que ha sido muy sonada, de la moratoria hipotecaria, ¿no? Y que, pues, no se recoge, o no recoge también las exigencias de los damnificados en estos momentos. Estamos hablando de que la moratoria hipotecaria es una concesión que hace el banco y que, por así decirlo, le presta a la persona, a la persona hipotecada, al cliente, la opción de poder posponer o poder, por así decirlo, prorrogar su hipoteca de tal forma que en estos meses no tenga la necesidad de pagar la cuota hipotecaria. Es decir, pospone los pagos de la cuota hipotecaria de estos meses, en los que estamos atravesando esta situación de pandemia, a posteriormente cuando la situación ya haya pasado, ¿no? Y hace más esta moratoria hipotecaria incluye que ese, por así decirlo, ese aplazamiento en los pagos no incurra en gastos derivados del propio aplazamiento, o puede ser recargos, o puede ser cualquier comisión, o cualquier cosa que ellos quieran cobrarte por los daños, ¿no? Entonces estamos hablando de esta medida sobre el papel, pues, puede pintar muy bien. Es una medida que pinta bien, es más de que, pues, el hipotecado, aquella persona que esté hipotecada pueda aplazar su pago. Pero sin embargo, cuando uno se va a esta medida y la quiere analizar en detalle, las exigencias que esta medida solicita para poder acogerse a ella, pues se da cuenta de que no son unas medidas tan accesibles como a priori parece que lo son, ¿no? Estamos hablando de que una de ellas, por poner una de las medidas de las que estamos hablando, es el tema de que por así decirlo, la cuota hipotecaria, que nosotros poseemos el pago mensual que nosotros hacemos por la hipoteca, el recibo mensual que nosotros pagamos por esa hipoteca, debe superar el 35% del ingreso total de la unidad familiar. Es decir, el total de ingresos que posee la vivienda, para que nosotros podamos acogernos esa moneta hipotecaria, la cuota hipotecaria, la cuota mensual hipotecaria, debe superar el 35% de la totalidad de estos ingresos. Y aquí es donde quiero poner el detalle, puesto que si nosotros, por ejemplo, cogemos una estadística y nos vamos a ver, por ejemplo, una cuota hipotecaria media en España, que es de 588 euros, si cogemos el peso promedio de esta cuota media hipotecaria y lo vemos en la media de las familias españolas, el promedio de las familias españolas, nos damos cuenta que el peso medio, el peso promedio de la cuota hipotecaria sobre los ingresos de la unidad familiar en España, estamos hablando que pesa en torno al 30%. Es decir, de partida, el 50% de esta sociedad no se podría acoger a esta medida, dado que al final la media redice que el peso de la cuota hipotecaria sobre la totalidad de los ingresos de la unidad familiar, de media en España ya estamos hablando desde el 30%. Es decir, no llega a ese 35% que exige la banca para poder acogerse a la moratoria hipotecaria. Con lo cual, si esta medida era la que pretendía no dejarse nadie atrás, ya vemos que ya de partida se está dejando a un 50%. Pero no solo es eso, porque aquí se ha hablado de hipotecas, pero en ningún momento se ha hablado de temas de alquileres. Es decir, la hipoteca, es verdad que la principal fuente de ahorro en España es la vivienda y hipotecas, hay mucho hipotecado en este país, pero precisamente hay un colectivo mucho más vulnerable, mucho más vulnerable precisamente porque no tienen acceso a esta hipoteca, que sí tienen dos hipotecados y son ese colectivo de los alquileres. Un colectivo que, como digo, es un colectivo mucho más vulnerable por el simple hecho de que, si estás alquilado, muy posiblemente sea porque no tienes acceso a poder, a la financiación para poder adquirir la casa, para poder hipotecarte. En este sentido, pues aunque ahora sí estamos empezando a ver mensajes que tratan de hacer alusión a esas personas, esas gentes son damnificadas con el tema de alquileres, hasta ahora la única medida que hay en materia de alquileres, o que la única medida que ha propuesto el gobierno es que tú, como persona, te vayas y hables con tu inquilino o con tu arrendador, con el arrendatario, para decirle que te rebaje el alquiler o que te aplace los pagos del alquiler a cuando todo esto os haya pasado. Claro, cuando tú como inquilino llegas a ese arrendatario y le dices que te aplace las cuotas, el arrendatario, por así decirlo, tiene la total potestad para decidir lo que él desee. Es decir, estás dejando a la persona desamparada ante posibles arrendatarios que no quieran, por así decirlo, posponer el pago de estas cuotas y poniendo en peligro la economía familiar de este tipo de personas, que además son ese colectivo vulnerable que, como decía, no tiene acceso a una hipoteca. Entonces, en este sentido, como vemos, el presidente Pedro Sánchez dijo que no iba a dejarse a nadie atrás con las medidas que iba a adoptar, pero ya vemos que tanto en la moratoria hipotecaria como en el tema de los alquileres, estas medidas se dejan a muchísima gente atrás y hasta ahora todavía no hemos visto al presidente decir nada sobre ello. Es decir, no ha dicho nada sobre poder ampliar el tema de la moratoria hipotecaria, así como el tema de los alquileres que hasta ahora, como he dicho, sigue pendiendo de el arrendatario y la decisión que él tome respecto a el inquilino que tenga ocupando su vivienda. Entonces, en primer lugar, quería hablar de eso, porque lo veo un tema, lo considero un tema muy importante dado que al final estamos hablando de la vivienda y es el bien familiar que es más preciso en estos momentos de confinamiento donde tenemos que estar todos en nuestra vivienda. Segundo lugar, quería hablar de los ERTE, de nuestro tejido productivo en el país, el tema de las empresas, ¿no? Y pues esa medida que precisamente promovía el presidente Pedro Sánchez, el tema de los ERTE. Aquí ocurre lo mismo que ocurre con la moratoria hipotecaria y es lo que quiero tratar de explicarlo muy brevemente. El tema de los ERTE es una suspensión temporal del contrato de trabajo, es decir, suspendemos a nuestros empleados para reactivar posteriormente cuando todo esto haya pasado y el requisito, por así decirlo, es que la empresa continúe pagando las cotizaciones sociales de este empleado, ¿no? Mientras que el empleado percibe un subsidio por desempleo el cual lo concede el Estado a no ser que poseas una empresa además de 50 trabajadores, lo cual sí tendrías que abonar una serie de costes a este empleado, ¿no? Entonces estamos hablando de que ante esto el ERTE, de la misma forma que ocurre con el tema de la moratoria hipotecaria y con el sistema de alquileres, tampoco incluye a todo el mundo. Estamos hablando de un coronavirus que incluye al 100% de la población, pero cuando nosotros nos paramos a ver el tema de las medidas que se han adoptado, como vemos, no incluyen a la totalidad de la población. El tema de los ERTE, por ejemplo, para cogerte un ERTE, uno de los requisitos que a priori, en condiciones normales, marcaba el ERTE, era que tu empresa posea 10 o menos empleados. Ahora sí es verdad que se han flexibilizado, pero aún sigue habiendo unos requisitos muy exigentes. Estamos hablando de que el 99,88% de nuestro tejido empresarial en el país son pymes. De esas pymes, el 95% posee 10 o menos empleados, con lo cual nos deja un escenario de empresas muy pequeñas. En España nos da por pensar siempre que tenemos las empresas más grandes del mundo, pero no hay manera de hacer entender al presidente que las empresas que posee este país, por mucho que él quiera llamarlas ricas, que quiera inventarse historias sobre ellas, tenemos las empresas más pequeñas de Europa. Y precisamente eso es uno de los problemas que tenemos, que tenemos empresas muy pequeñas. Y con esas empresas muy pequeñas, precisamente, hay que tener un trato especial, dado que al final las condiciones que uno, por así decirlo, exige para acogerse a las medidas en estos momentos, como estábamos diciendo, son unas medidas que son muy exigentes y no se adaptan precisamente a nuestro tejido empresarial que estamos hablando y recordemos, un tejido empresarial muy pequeño. Entonces eso es algo que quería poner sobre la mesa, dado que al final mucho pequeño empresario, el cual a veces también podríamos incluir que no tiene ni asesores que le puedan orientar sobre cómo actuar ante un escenario como tal, se están enfrentando a muchos problemas a la hora de acogerse a un ERTE. Y luego, en segundo lugar, pues otro pilar fundamental de nuestro tejido productivo, que son los autónomos. Los autónomos que han sido olvidados por completo por este gobierno, hasta ahora poco se ha dicho sobre el tema de los autónomos y lo poco que se ha conseguido que era una prestación por desempleo de hasta 661 euros, ha sido gracias a el colectivo que representa precisamente este colectivo, ¿no? El colectivo, la patronal de los autónomos, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos por sus siglas, ATA. En los últimos días la hemos visto, pues la verdad que es muy activa y gracias a su movimiento pues parece que ya comienzan a ganar, por así decirlo, privilegios para un colectivo que agotina 3,2 millones de personas que trabajan en este país y que si le jasen de trabajar, pues no solo elevarían nuestra elevada tasa de desempleo estructural, la cual ya es la segunda más alta de Europa o por detrás de Grecia, el país rescatado, sino que dejarían de aportar un fuerte ingreso a nuestras arcas públicas las cuales, como sabemos y como conocemos, pues no están muy saneadas en estos momentos y menos ahora, cuando pretendemos incrementar nuestra deuda, ¿no? Entonces aquí, si quiero poner ese detalle, de que volvemos a estar con la colaboratoria hipotecaria dejando a mucha gente atrás, estamos hablando de los autónomos, estamos hablando de empresas empresas que si no reanudan su actividad económica cuando todo esto pase, pues el presidente debe saber que la situación a la que se va a enfrentar, pues muy posiblemente no solo le cueste el gobierno sino le cueste la imagen de por vida, cosa que en estos momentos, por la verdad, dudo que le importe ante la falta de respeto que se está viendo en determinados escenarios, como puede ser ayer en el Congreso de los Diputados, ¿no?, cuando el presidente, junto a su gente, o no el presidente, pero sí su gente, se reían y hablaban graciosamente sobre la situación que acontece en estos momentos al país y que tiene asustado a la población española. Para él, como vemos, para su gobierno, pues no es más que una risa y parece ser que incluso hasta una broma, ¿no?, como veíamos ayer al ministro Ábalos en sede parlamentaria. Entonces esto es muy importante recargarlo porque, como decíamos ya, desde Partido tenemos la moratoria hipotecaria, los alquileres, los ERTE y los autónomos con medidas que en estos momentos siguen siendo muy exigentes y se dejan a mucha gente atrás. Señor Sánchez, se está dejando a mucha gente atrás para tantas veces que dijo que no sé qué es la medida o que estas medidas no iban a dejar a nadie atrás. Pues sí, ya está viendo que sí, se está dejando gente atrás y gente muy importante, pilares muy importantes para nuestra economía. Y en tercer lugar, por añadir otro tema, el tema de los, quería comentar, el tema de los avales, ¿no?, el tema de los avales que se ha estado diciendo, el tema de las inyecciones que Pedro Sánchez pretende hacer a la economía, ¿no? Esto es algo que ya ha comentado precisamente el gran economista Juan Ramón Rayo cuando dijo por los de los 200.000 millones de euros, ¿no? Pero es que hay que entender muy bien cómo se componen estos 200.000 millones de euros y cómo se desglosan, ¿no? Estamos hablando de 200.000 millones de euros, pero de los cuales solo 17.000 millones son los que van inyectados a la economía de forma directa. Dado que el resto, los 183.000 millones restantes, de los cuales 83.000 no corresponden ni siquiera al gobierno, sino que corresponden al sector privado, van inyectados en avales para las empresas, en liquidez para esas empresas que se inyectan a la banca para que la banca, por así decirlo, renegocie o reestructure la deuda con estos empresarios que en estos momentos, pues no pueden pagar. Como vemos, como digo, estos 200.000 millones, solo 17.000, van inyectados a la economía, mientras que el restante, 183.000 millones, van inyectados como avales a la banca. Hablando de rescates a la banca, fueron estos mismos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los que decían que ellos no iban a rescatar más a la banca, pero ya vemos que fue una bien mentira como muchas otras que nos han ido contando a lo largo de los días. Entonces, estamos hablando de que, nuevamente, la medida vuelve a ser un poco confusa, porque al final a la sociedad le genera el pensamiento de que van a inyectar 200.000 millones en la economía, pero sin embargo solo inyectamos 17.000. El restante va para pagar avales. Y esto es un problema que, si lo sumamos todo y lo iramos, nos ha metido un problema bastante complejo, dado que, por ejemplo, de esos 183.000 que se ponen, aunque la medida ya comienza a mostrar algo de luz a la hora de que ya el presidente ya se ha pronunciado, para decir que no se va a cubrir la totalidad, o no se va a avalar la totalidad del préstamo que tienen las empresas, sin embargo, sigue dejando una serie de incógnitas sin resolver que, la verdad, generan bastante miedo por el riesgo que estas representan. Estamos hablando de que si estas empresas, si por primer lugar no flexibilizamos más las exigencias para acogernos a esas medidas, no adoptamos más medidas para que las empresas y el tecido productivo valien la situación y no hacemos más cosas por ellos, si estas empresas no reanudan su actividad económica cuando todo esto pase, que tampoco sabemos cuándo va a pasar, esperamos, según el presidente, esperamos unos dos meses para que esto pase, si estas empresas no reanudan su actividad económica en esos dos meses, estamos hablando de que precisamente los bancos van a tener que tirar de esos 183.000 millones de euros en los porcentajes correspondientes. Estamos hablando de que para pymes el aval es del 80% del crédito concedido, mientras que para grandes empresas estamos hablando de un 70% para los préstamos ya contraídos anteriormente, así como un 60% para las nueve. Entonces estamos hablando de que en los porcentajes correspondientes, si estas empresas no pagan, los bancos van a comenzar a tirar de esos 183.000 millones de euros y esa inyección se va a drenar en ingresos, por así decirlo, en compensaciones a la banca, rescatándoles nuevamente de la quiebra por el impago de estas empresas. Entonces esto es un gran problema, puesto que al final no solo estarías rescatando a la banca, que dijiste que no la ibas a rescatar y la vuelves a rescatar, sino que estarías hipotecando un país para, por así decirlo, para nosotros, por el hecho de ya los que somos jóvenes y los que no son jóvenes, pero ya los van a hipotecar, sino también para nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros pinnietos y todas nuestras generaciones futuras que se podrían encontrar con un país hipotecado, dado que de momento solo computan a la deuda 17.000 millones, pero posteriormente si estas empresas no reanudan su actividad, si estas empresas no pueden volver a reanudar su actividad, computarán, por así decirlo, lo consumido de esos 183.000 millones. Entonces ese riesgo es muy importante y sí quería recargarlo, dado que al final esto hila con lo que comentaba al principio, y es que tenemos que relajar esas exigencias para cogernos las medidas, tenemos que adoptar medidas, tenemos que hacer cosas, tenemos que permitirles a las empresas solventar esta situación. Y no lo estamos haciendo. El otro día la Tesorería General de la Seguridad Social subió un mensaje exigiendo el pago de los impuestos a unos empresarios en tono jocoso, exigiendo el pago de unos impuestos de unos ingresos que en estos momentos no disponen, es cierto que se corresponden a unos ingresos que estábamos hablando del que provenían del 2019, del ejercicio 2019, pero que, como sabemos, eso se paga con los ingresos, que por así decirlo que fluyen en estos momentos. Ahora exigirle ese pago de impuestos, lo único que estás haciendo es entrenar la liquidez del empresario a los ingresos del Estado y eso es un gran problema, puesto que al final estamos acabando nuevamente con la liquidez de esos empresarios, precisamente empresarios, los cuales muchos tienen bajos comerciales, naves, así como infraestructura alquilada y que tienen que seguir pagando, dado que al final estamos hablando de un presidente que no iba a dejar a nadie atrás, pero que todavía no ha incluido medidas para paliar el tema del alquiler. Entonces estamos hablando de que las medidas, como vemos, son unas medidas que se dejan mucha gente atrás, son unas medidas que son, para mi gusto, muy escasas, creo que hacen falta muchas más medidas, creo que hacen falta muchas menos exigencias para acogerse a esas medidas y una relajación en ellas, porque si no, como digo, esta es una crisis que afecta al 100% de la población y sin embargo, no el 100% de la población se puede salvar con esas medidas que en estos momentos se aplica a los gobiernos. Yo creo que es momento de actuar, es momento de recapacitar, creo que ya hemos visto suficiente actuación de este gobierno para darnos cuenta que esto ha sido un completo fracaso y de que este gobierno no funciona ni puede, por así decirlo, sacar la situación tan bien como se podía haber sacado. Vamos hablando de un gobierno que no está haciendo las cosas bien y lo estamos viendo, no está haciendo las cosas bien, no lo hizo bien con el 8M, no lo ha hecho bien con muchísimas otras cosas como pueden ser las mercancías que estaban llegando al país y que el propio gobierno estaba paralizando en las fronteras, así como los test chinos que al final han sido adquiridos a una empresa que no tenía ni licencia y como estamos viendo y como ya hemos sido testigos no funcionan incluso ni bien. De eso yo creo que posteriormente deberemos unirnos, esta sociedad civil debería unirse para pedir exigencias a este gobierno, un gobierno que como he dicho para mí me parece un gobierno irresponsable y solicitar, por así decirlo, como ciudadanos que somos, solicitar que den explicaciones por todas esas personas que como mi familiar, como mi tío, pues se han tenido que despedir de este mundo solas en una cama y sin tener opción ni siquiera a que vele en su cuerpo. Entonces, ante esta situación creo que eso posteriormente deberán quedar explicaciones. Pero por ahora, por ahora, dado que al final todavía no hemos sido capaces ni de frenar la curva de contagio, creo que es momento de actuar, es momento de dejar hacer a la gente en el aspecto de poder dar medidas que sean medidas inclusivas para todo el mundo, medidas a las que pueda acogerse todo el mundo, puesto que si no adoptamos esas medidas, cuando todo esto se reanude, muchas empresas, por ejemplo, no van a poder reabrir sus negocios, dado que en su día no pudieron acogerse o si se acogieron, la única liquidez de la que contaba, puesto que no tenían ingresos porque estaban cerrados, se fue en el pago de impuestos al gobierno. Entonces creo que es hora de que relajemos esas medidas, de que el presidente tome nota, de que se deben relajar las medidas, que se debe relajar la situación, que se debe hacer todo más accesible para que de verdad y esta vez de verdad no se deje a nadie atrás. Y creo que es hora de hacerlo, puesto que si no conseguimos frenar la curva de contagio, si esto se prolonga en el largo plazo, muchas empresas lo van a sufrir, muchas empresas no van a aguantar con tanta liquidez y vamos a tener que adoptar nuevas medidas y sin embargo, hasta ahora, lo único que estamos viendo, la única actuación que estamos viendo por parte del presidente son los suplicios a Alemania y Holanda para, por así decirlo, la emisión de estos eurobonos que parece que es la medida estrella que tiene Sánchez para, por así decirlo, controlar la situación. Unos eurobonos los cuales exigimos en unas condiciones que no son realmente condiciones ni para exigir, puesto que al final estamos hablando de Holanda o Alemania, que respectivamente tienen una deuda que representa en torno a, en el caso de Holanda, 49% del PIB, en el caso de Alemania 61% del PIB, mientras que los países que están exigiendo esos eurobonos y que se van a ver beneficiados de ese perjuicio que hacen Alemania y Holanda para, por así decirlo, emitir estos eurobonos, son Francia con un 100%, 99% de deuda pública sobre el PIB, España con un 96% de deuda pública sobre el PIB, así como Italia con un 130% de deuda sobre el PIB. Como vemos, pues unas exigencias, unas condiciones que en las cuales no estamos para exigir, pues la verdad que nada, sino para hacer, por así decirlo, análisis de conciencia y ver lo irresponsables que hemos sido en este país de que pese a tener unos tipos de interés muy bajos, pese a financiarnos a un coste muy bajo en los mercados y pese a una política económica expansiva que se ha prolongado a lo largo de todos los últimos años, no hemos sido capaces de reducir ni en un 4% nuestro nivel de deuda, ¿no? Entonces creo que es hora de tomar conciencia de ello, es hora de adoptar medidas y es hora de hacer análisis de conciencia, puesto que el presidente, pues hasta ahora no nos lo ha hecho todo lo bien que se esperaba que le hiciese, o por lo menos casi lo esperaban sus votantes en las urnas, por lo que sacó una mayoría simple. Entonces hasta ahí, pues yo creo que este es el análisis que quería hacer, es decir, que quería mostrar a la sociedad a ver cómo estas medidas, pues no son del todo correctas en la práctica y poner en relevancia pues que hay muchos colectivos que están siendo castigados, ¿no? De forma indirecta por este gobierno, excluyéndolos de sus medidas y excluyéndolos como si no se tratasen de un colectivo damnificado en este coronavirus que, como decía al principio, está dañando a toda la población y a toda la sociedad en su conjunto. Antes yo quería pues darle voce en el canal de nuestros amigos, de nuestros amigos de Libertad TV y compartir mi análisis con todos vosotros. Así que muchas gracias. Como he dicho, mi nombre es Fáxico Borgogales y es un placer estar aquí con los compañeros de Libertad TV compartiendo este rato.